Soy Lace Collins, Miseco Venezuela. Venezuela por ser un país amazónico con casi un millón de kilómetros cuadrados de superficie y una variedad impresionante de atractivos naturales que se han convertido en iconos del turismo nacional e internacional nos muestra lo generosa que fue la madre naturaleza con nuestro país y que son ideales para practicar el ecoturismo, lugares que orgullosamente los invito a conocer. Algunas de nuestras maravillas son El Salto Ángel, ubicado en el estado de Bolívar en el Parque Nacional Canaima es la caída de agua más alta del mundo con 979 metros de altura y 807 de caída libre reconocido como Parque Nacional el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Los Roques, situado al norte del centro costero venezolano son 45 islas mayores, 300 islotes y bancos coralinos que componen el archipiélago que se baña con las aguas del mar Caribe. De playas cristalinas, de arena blanca muy fina Los Roques es un escenario ideal para los ornitólogos por más de 92 especies de aves que habitan en el archipiélago espacio natural insular donde resaltan por su belleza sus avesintes que constituyen su principal ecosistema estimándose que poseen 98% de las especies coralinas existentes en el mundo es reconocido por ser uno de los 10 mejores lugares del planeta para la pesca deportiva con especies como bumfish, la barracuda y el atún por lo delicado de su riqueza biológica es una zona protegida y fue declarado Parque Nacional en el año 1972 La Cueva del Guacharo ubicada en el estado Monagas y en la zona oriental de Venezuela en el pueblo de Caribe tiene una longitud de unos 10 kilómetros con una superficie total de 63.200 hectáreas es la segunda caverna más grande del país y una de las primeras en Latinoamérica sus formaciones rocosas, así como las aves que la habitan son sus especiales atractivos desde el punto de vista científico su riqueza es vasta visitar la Cueva del Guacharo es una experiencia sorprendente Los Médanos de Coro se encuentran en el estado Falcón con incontables dunas en el ítzumo de la península de Paraguaná que se forman por la arena del mar que se deposita por la acción del viento y llegan a tener hasta 40 metros de alto es la única formación desértica de esta magnitud que hay en Venezuela y como última maravilla los Picos Merideños el Parque Nacional Sierra Nevada son una de las principales formaciones montañosas de Venezuela como lo son el Pico Bolívar el Pico Humboldt el Pico La Concha el Pico Bonplan el Pico Espejo el Pico León el Pico El Toro y el Pico Mucuñuque todos estos majestuosos picos están nevados principalmente entre los meses de julio y agosto engalanando a la ciudad de Mérida la cual cuenta con el teléférico más alto del mundo Venezuela está enormemente agradecida por la invitación hecha por tan maravilloso país Egipto museo histórico que brinda a la humanidad grandes obras y maravillas culturales y por eso es que simplemente te decimos gracias Egipto felices estamos los venezolanos de pisar tu sagrado suelo ¡Gracias!